A la presentación de la quinta edición de Chefs for Children, un proyecto solidario en el que la gastronomía y los niños son los grandes protagonistas. Nuestro objetivo es enseñar a los más pequeños a alimentarse de forma saludable, sin olvidarnos también de ayudar a los que más lo necesitan. Nuestro lema es comer sano es divertido y nadie mejor que los maestros de nuestra cocina para transmitir esos valores a los más pequeños. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Hostelería de Benavís por acogernos hoy en sus magníficas instalaciones, a las instituciones y a las personalidades que están presentes en este acto. A José Antonio Mena, el alcalde de Benavís, a la Diputación de Málaga, a Esperanza González, que cerrará este acto, a Eduardo Seisdedos, que es el subdirector de Alantara Villapadierna, y al resto de los patrocinadores y colaboradores que también con muchísimo cariño nos acompañan esta mañana. Y, por supuesto, el agradecimiento especial a todos los chefs que están hoy aquí, con los que hemos realizado previamente un encuentro muy motivador con los alumnos de esta escuela. Voy a empezar por aquella parte. Manuel Navarro, que es el chef ejecutivo del Hotel Alantara Villapadierna, Mauricio Giovannini, chef de Mesina, José Carlos García, del restaurante que lleva su nombre, Diego Gallegos, de Sollo, Fernando Villasclaras, del Lago, y Dani Carnero, de Caleja. Bueno, pues todos ellos, junto al resto de los cocineros Estrella Michelin, nos ayudan constantemente en esta labor de promoción de nuestro proyecto solidario y ponen su corazón para ayudarnos en este proyecto, en definitiva. El Lima Comunicación y Eventos nos hace muy felices poner en marcha esta quinta edición de un proyecto que es responsable y muy gratificante, como Chef for Children. El sector de la gastronomía, nuestros chefs son muy, muy generosos y lo demuestran constantemente. No se olvidan de ayudar a esas personas que necesitan su ayuda. Con su valiosa participación y colaboración desinteresada, ponemos en marcha nuestro proyecto que, gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, sale adelante, lo hemos consolidado y, como os digo, es esta la quinta edición y cada año la gran familia de Chef for Children crece. El Ayuntamiento de Benavís patrocina por primera vez nuestro proyecto. Hoy nos saltamos el protocolo. La verdad es que la iniciativa en el proyecto este con los niños es una cosa impresionante. La verdad es que la primera vez que nos propusieron el realizar esta actividad en Benavís, bueno, pues la cogimos con los brazos abiertos porque, bueno, el trabajo que poner de acuerdo a tantas personalidades, a tantas estrellas del panorama gastronómico mundial, que prácticamente los mejores del mundo están aquí en España, y traerles a nuestro municipio, pues era una cosa, para nosotros, un orgullo impresionante porque nuestro municipio siempre se caracterizó por la apuesta por la gastronomía y el tenerles aquí, pues es una cosa maravillosa. El proyecto solidario, en este caso, por los niños, los protagonistas no los tenemos hoy aquí, pero los tendremos el día 24 en el Hotel Villa Padierna, a Nantara, y estaréis con ellos ahí para eso, enseñarles a cómo comer sano. Y la verdad es que sí que me han dicho que disfrutáis tanto como los niños en esa actividad, ¿no? Así que espero que este año sea igual que de fructífera que las ediciones anteriores y que el proyecto solidario este lo podamos continuar durante muchísimos años. Así que vamos por iniciar la jornada y os dejamos por los chefs que nos contarán cómo será la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!